Algunas familias ven a sus seres queridos por última vez cuando los ven partir para comenzar una nueva vida en otro país. Decenas de miles de personas han desaparecido en trayectos migratorios por todo el mundo. La mayoría de sus familias no sabrán nunca qué ha sido de ellas. La mayoría de sus familias no sabrán nunca qué ha sido de ellas.